¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué? Si tú me dices, ve, lo dejo todo. Creo en la justicia de la tierra, pero creo sobre todo en la justicia divina. Esa gente que está a mi lado. Mi público. Non, no, 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 no. ¿Qué sé? Lo que sé, lo que sé, lo que sé tanto. Lo que sé, lo que sé, lo que sé tanto. Me miras, me pones tan incertidada. Cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa. Siento tu boca y me tomo tu boca Tu vaso me besa y a tu río le cabezas Veneno, aunque fueras un veneno A mí me resultas duelo Locura, aunque sea una locura Seguiré siendo tan tucha ¡Qué mejor! Siempre lo he pensado y siempre lo pensaré Fuerte, fuerte Tu vaso me besa y a tu río le cabezas Veneno, aunque fueras un veneno A mí me resultas duelo Locura, aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Que mejor Veneno Locura Es amor No, no quiero hablar de Julián Y que a mí nadie me ha dado nada Nada Oye, yo haría muchas cosas Muchas Es amor No, no quiero hablar de Julián Seguiré siendo tan tucha Que mejor Que mejor Veneno, veneno Veneno, veneno, veneno Veneno